¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil Para nadie es un secreto los momentos que estamos viviendo Son momentos muy duros, son momentos muy tristes Quiero mandar un mensaje de aliento a todos los que debido a esta pandemia Están sufriendo pérdidas Y sobre todo a nuestros cubanos Mandarles un mensaje de amor Un mensaje de sentimiento espiritual Un mensaje de fe Debemos tomar las precauciones necesarias Para poder enfrentar este virus Quiero darle las gracias además a todo el personal de salud Que tanto está haciendo Que tanto está trabajando día a día Por favor cuídense Dios quiera que por pronto podamos salir de esto Y que todo vuelva a la normalidad ¿Quién dijo que todo se ha perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video